Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Glory y les doy la bienvenida a un nuevo video. Las letras con movimiento en las historias de Instagram son de las cosas más apetecidas, pero lastimosamente esta es una actualización que no ha llegado, no ha salido para todas las cuentas, ustedes se desesperan mucho, yo tampoco la tengo y créanme que también deseo igual que ustedes tenerla para poder hacer mis historias más dinámicas, así que el día de hoy decidí hacer un video tanto para Android como para iPhone que les va a servir para tener letras en movimiento en sus stories sin necesidad de tener esta actualización que todavía no ha llegado. La aplicación se llama Mojo y probablemente muchos de ustedes ya la conozcan, yo la amo, de verdad que se pueden hacer cosas increíbles, hay un montón de plantillas como para hacer así de estos videos tipo publicitarios que vemos que salen animadas las fotos con las letras, de verdad que explórenla porque es una aplicación que le van a poder sacar un montón de jugo ya que es muy muy chévere y para Android la aplicación se llama, aquí tengo el Android para que después no digan que es que tengo un Android en un iPhone, la aplicación se llama Mojo Art, abajo en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces para que ustedes le den clic allí en cada celular que tengan y puedan descargarse exactamente las mismas aplicaciones que vamos a estar utilizando en este video. El procedimiento es igual para las dos aplicaciones, aunque las aplicaciones son diferentes, o sea tienen como interfaces distintas, realmente es muy sencillo de hacer. Cuando entramos a la aplicación de Mojo o de Mojo Art, en el caso de Android, lo que vamos a encontrar en ambas simplemente es una interfaz con muchísimas plantillas, o sea muchísimas opciones animadas de videos, como les dije explórenla porque está bien chévere y en el caso de iPhone como ustedes están viendo en este momento se van a desplazar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y van a buscar la que dice tipografías, o sea la categoría que dice tipografías. Esto es en iPhone, ¿vale? Y una vez lleguemos a esta tipografía, que es de hecho casi que de las últimas bajen bien, vamos a ver cómo vamos a entrar a la primerita, o sea la que está en negro, porque vamos a ver que las demás están en Pro, o sea en versión Pro, hay que pagar para tenerlas, pero la que dice tipografía es gratis, la que sale como de fondo negro y no saben la cantidad de cosas que podemos hacer allí si ustedes lo hacen de manera manual. En el caso de Android lo que vamos a hacer es irnos a la primerita categoría que aparece que dice minimal y ahí podemos utilizar cualquiera de las plantillas que están allí. La ventaja de este Mojo Art en Android, si bien muchas no están como gratuitas, están a cambio de ver un anuncio, o sea que si a ustedes les gustó alguna plantilla y la quieren utilizar, simplemente le dan clic allí y ven un anuncio y de esa manera se les va a desbloquear la plantilla y la van a poder utilizar sin problema. En el caso de Mojo Art en Android yo voy a utilizar la que dice minimal, la primera que aparece, la primera que es como una foto y abajo un texto animado y simplemente al darle clic allí nosotros vamos a poder ver que tiene una marca de agua, pero la verdad es súper chévere porque al final también nos ponen un anuncio, lo vemos y podemos descargar nuestro resultado final o nuestro producto, nuestro story sin marca de agua, así que está muy chévere. En iPhone entonces estamos viendo que tenemos todas las letras y tenemos una marca de agua abajo que si la tocamos donde dice hecho con la app Mojo, le vamos a poder dar al bote de basura y simplemente eliminamos ese, como que ese elemento. Si le damos a la parte de más en la parte inferior izquierda, vamos a poder ver como donde dice medios y yo me voy a ir allí para acceder a mi galería y poder agregar un video, que es el que quiero que se ponga de fondo, ustedes lo pueden hacer con fotos o con videos y como ven la letra ya no sale animada en un video, entonces creo que ya aquí estamos lo que nos del objetivo de tener letras con movimiento para nuestras stories y lo único que yo voy a hacer es darle ahí y voy a cambiar ya sea la fuente, el texto por supuesto que lo puedo editar y además de eso si nos devolvemos, o sea como que a la parte inicial y le damos al más, también allí nos va a aparecer la herramienta de texto, ya sea que editemos el texto que ya venía como con la plantilla de fondo o simplemente borremos todo el texto que está allí y le añadimos uno nuevo desde la parte del más y como pueden ver aquí sí lo que tenemos es para elegir, hay muchos de la versión Pro, lo sé, pero si desplazamos así hacia el lado tenemos título, leyenda, social y miren que en cada una de las categorías hay opciones gratuitas, esto es para iPhone, entonces podemos ver qué opciones y por ejemplo esta que dice leyenda, la primera opción que está gratuita se parece muchísimo a la versión que va a sacar Instagram de la letra en máquina de escribir que se va poniendo letra por letra y de hecho creo que es la misma tipografía, así que es prácticamente lo mismo, siento que incluso yo preferiría utilizar esto para hacer mis plantillas y mis stories porque creo que voy a tener muchísimas más opciones divertidas. Si nos vamos a social, incluso tenemos animaciones con nuestras redes sociales, o sea esto me parece súper precioso porque simplemente aquí con este de Instagram yo lo voy a poder editar y voy a poder escribir cuál es mi arroba, arroba BurgundyShot. Al final lo único que tenemos que hacer es guardarlo, esperar a que procese el video, simplemente guardarlo en nuestro carrete y listo, ya tenemos el video sin marca de agua, listo para subir a nuestras stories. En el caso de Android, esta aplicación que les digo que se llama Mojo Art, lo mismo, simplemente aquí donde sale el más yo voy a importar la foto o el video, en este caso le voy a poner una foto pero ustedes pueden hacerlo también con video, y en la parte de abajo, de nueva cuenta, podemos cambiar la tipografía igualito que como lo hacíamos en la aplicación de iPhone, simplemente yo le voy a poner la letra que quiera, incluso hay muchas más tipografías lindas que las que están en Mojo, la ventaja de lo de Mojo es que ya vienen con colores y esas cosas y aquí como que tienes que hacerlo más manual, le podemos poner la opción de Text Styles que está como de primerita y vamos a encontrar diferentes animaciones que tenemos, incluso tienen ya la opción también del swipe up, tienen incluso una muy parecida a las que les acabé de mostrar en iPhone, miren, es la misma tipografía igualita a la de máquina de escribirte en Instagram, y simplemente en el botecito de pintura vamos a poder cambiarle el color, igualmente aquí en esta T vamos a poder aumentar el tamaño, y la verdad siento que es una opción súper linda, de hecho también me parece que le puedo cambiar el fondo, y se ve muy bonito también, y nada, después simplemente le damos a la flechita de arriba, vamos a ver cómo nos pregunta si queremos guardarla sin la marca de agua, ahí es que les digo que le vamos a dar, y nos va a cargar un anuncio y después de que veamos ese anuncio, vamos a ver cómo podemos descargarlo a nuestra galería sin ningún tipo de marca de agua. Y sí amigos, díganme si esta opción no está increíble, letras con movimiento sin tener que estarle rogando a Instagram para que nos ponga su actualización, espero que este video de corazón les haya gustado, les haya servido, porque siento que es una excelente opción para dinamizar nuestras stories, o si ustedes tienen una tienda o algo así, y quieren hacer como estos videos de sus productos, espero que se vean más profesionales, créanme que estas aplicaciones son la respuesta perfecta, yo de verdad espero que se suscriban a este canal, que compartan este video con esas personas que ustedes saben que están necesitándolo, que les gustan las stories y que hace rato están diciendo que quieren las letras con movimiento, déjame abajo en los comentarios si ya probaste estas aplicaciones, si te han gustado, muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video. Chao.